Yo buscaba en mi mundo consuelo que le diera la paz a mi alma y por más que buscaba y buscaba más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo como vive un gorrión en la jaula Era preso del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio y en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huellas Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio y en el falso placer de la vida ya no tengo que andar en el vicio y en el falso placer de la vida